Los pueblos no votan por hombres serios, especialmente en este país. Ustedes saben lo que salió a relucir hoy. Certificación del Ministerio de Hacienda. Que el ingeniero Eduardo Estrella, saliente senador por la provincia de Santiago, y que fue presidente durante tres años del Senado, no cogió las dos exoneraciones que le dan a los diputados y a los senadores, no las cogió. No cogió el Ministerio de Hacienda certificado. No tomó el famoso barrilito que es una inominia. O sea, ya yo en otras ocasiones he hablado de las cualidades de Eduardo Estrella, un hombre correcto, un hombre que pasó por los gobiernos de Balaguer, y nadie le sacó nada, ni salió a relucir nada dañino, nada negativo. Y mira ahora, sale del Senado y fue el único que no cogió exoneraciones y que no cogió el barrilito. Pero, ¿cómo le paga la sociedad a un hombre así? No, la sociedad elige a bandidos, a gente sin moral, a gente que cogen el barrilito, a gente que cogen las exoneraciones, pero a ese que predica con el ejemplo, la sociedad no lo premia. Incluso, el presidente Abinader quería que Eduardo Estrella se pasara los cuatro años como presidente y tuvo una rebelión de los propios senadores del PRM que no querían a Eduardo Estrella. ¿Por serio? No lo quisieron. ¿Eso le dice a ustedes la casta de políticos que nosotros tenemos en este país? Y por ahí hay muchísima gente seria que pueden actuar como Eduardo y aspiran y no sacan dos votos. Porque a este país les gusta el bandidaje. Vamos a estar claros en eso. Bueno, por eso salió una encuesta que decía que a la mayoría de los dominicanos les gusta el clientelismo, les gusta la corrupción si la persona resuelve. Y en esa encuesta salió que la gente está de acuerdo que los partidos llenen la administración pública de militantes, de los que se bajaron en la campaña. Es una pena, pero ese es el cuadro que tenemos en el día de hoy.